Queridos amigos, gracias porque nos enviaron la cámara y el micrófono. En vivo y a todo color estamos transmitiendo desde el ejido Sinaloa. Oye, por cierto, Julio, qué bonito ejido este, ejido Sinaloa. Efectivamente, nos echamos hasta un chapuzón cuando venimos por acá. Estamos en el chapuzón y el compañero se llama... Carlos Martínez. Oiga, don Carlos, ¿y cómo se llama su papá? Carlos Enrique Martínez Cervantes. Ah, don Carlos Enrique Martínez Cervantes, que está cocinando el desayuno, el desayuno con nosotros y para nosotros, muy contentos y muy agradecidos, mi querido Julio. Efectivamente, en Hola Mexicali, 5.30 de la tarde, tres gruperos, regálanos la mejor sonrisa cautivadora para las muchachas. ¡Ah! El vato le hizo así, el vato le hizo pum, así. Y este vato se pasó de lanza o se lanzó de panza, no sé cuál sea el asunto. De panza yo me lanzo porque sí tengo. Mis distinguidos amigos de Hola Mexicali, buenos días, sígansela pasando rico. En esta hora de la mañana, en un programa sensacional, mi distinguido Félix. 5.30 de la tarde, nos vemos más tarde, 5.30, sintoniza Canal 3.